Ay, Semana del Chilcano, con lo que el pisco es con lo que se hace, el pisco es peruano, el pisco es Perú, por supuesto. Bueno, ahora nosotros nos vamos a ir a un enlace telefónico con Verena Aro, nutricionista, para conocer qué alimentos comer para reforzar tu sistema inmunológico en medio de la pandemia. Verena Aro, doctora, bienvenida a Exitosa Perú. Hola, Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola. Eso sí, definitivamente sí, se nos está viniendo esta segunda ola, ¿no? Esta segunda ola de... Doctora, yo quería empezar, yo quería empezar más o menos hablando de lo que acabamos de conversar con el embajador del chilcano, Lío Porras. Para que no se piense, porque nosotros estamos impulsando un consumo indiscriminado del alcohol. Sí se puede consumir, no sé, para brindar con la familia, cuando es la semana del chilcano, no saliendo a reuniones, no yéndote a ningún lado para exponerte, pero sí puedes brindar. Claro, definitivamente hablamos que cuando hay un exceso, todo en exceso es dañino, independientemente de que sea alcohol o comida, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta que si se brinda en casa, como lo estás mencionando, podría ser pues de una forma, estamos hablando en pocas cantidades, ¿no? Muy pocas cantidades, básicamente, ¿no? Y como te digo, siempre y cuando estemos en casa, ¿no? Respetando siempre todas las normas que se nos está imponiendo. Entonces, eso sí tendríamos que tenerlo en cuenta, pero hay que no olvidar el hecho de la actividad física y también del consumo de alimentación saludable, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un estilo de vida saludable, definitivamente, ¿por qué no poder hacer eso, no? Claro, un brindis. Hay que dejarlo claro, un brindis no le quita nada a nadie. Acá no es que te vas a meter tremenda borrachera porque eso sí es, pues, contraproducente. Entonces, vamos a nuestro tema. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que deben comer las familias en este momento para reforzar tu sistema inmunológico? ¿Cuáles son esos superalimentos que no pueden faltar en la mesa? Perfecto. Lo que sí me gustaría dejar en claro antes de empezar toda la entrevista es de comentar, ¿no? Que de por sí no hay ningún solo alimento, ¿no? Ningún solo alimento que nos vaya a evitar, o mejor dicho, que nos vaya a curar de alguna enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que dejarlo claro porque hay muchas personas que piensan que, de hecho, vamos a conversar acerca de ciertos alimentos el día de hoy. Claro, podemos hablar de los superalimentos, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no es que un solo alimento de por sí te va a ayudar a algo. Es todo en conjunto. Y recordemos que es importante el tema de alimentarnos de manera balanceada. Es decir, es el conjunto de alimentos los que nos va a ayudar a nosotros a tener un sistema inmunológico fuerte. Hay que dejar en claro eso sí. ¿Listo? Entonces, definitivamente, definitivamente hay bastantes alimentos que nos pueden ayudar a tener una alimentación balanceada, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso también los aguaymantos, ¿no? No sé si tú habrás consumido o consumes de repente de manera esporádica el tema de los aguaymantos, ¿no? Sí, claro, porque me encanta la comida selvática y ahí se utiliza mucho. Exacto. Exacto. Entonces, algo también que hay que potenciar mucho, tú comentabas, ¿no? Es el tema de consumir lo nuestro, ¿no? Entonces, hablamos que los aguaymantos básicamente son súper, súper potentes. Tienen gran cantidad de vitamina C, ¿no es cierto? Entonces, para evitar el tema de los resfríos, ¿no? A veces, normalmente, en el cambio de temporada siempre ocurre esto, ¿no? Que hay pequeños resfriados. Estamos hablando de resfriados, no estamos hablando de alguna patología, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, consumirlos. ¿Cómo podemos consumir los aguaymantos? Muchas personas no saben, ¿no? ¿Qué cantidad, no? Por ejemplo, a veces a media mañana o a media tarde o en el caso de un desayuno podría incluirse, ¿no? Yo sugiero que puede ser, por ejemplo, un pirex, ¿no? Aproximadamente en un pirex son como 8 o 9 aguaymantos. El aguaymanto es de color amarillo. Entonces, por ejemplo, para que sepan diferenciarlo, ¿no? Son estas bolitas chiquitas que definitivamente se pueden consumir, como les digo. Tiene gran cantidad de vitamina C, lo cual nos puede ayudar a evitar, ¿no? Temas de resfríos, ¿no? Y definitivamente podemos añadirlo con otra porción de frutas, ¿no? Puede ser consumido por adultos, por niños también, ¿no? Ahora que están en vacaciones, ¿no? De repente a veces los niños tienen hambre a media mañana o a media tarde. Entonces, también es importante, por ejemplo, que podamos incluir este tipo de frutas, ¿no? En todo caso, también podemos consumir lo que son los arándanos, ¿no? Los arándanos también son bastante ricos. Recorremos que son de color morado. Ello quiere decir que, por ejemplo, yo siempre ahondo mucho en el tema de mis pacientes que consuman alimentos de diversos colores, siempre. Puede ser en el caso de una ensalada de verduras o en el caso de una ensalada de frutas. Mientras mayor cantidad de colores tengamos nosotros en nuestro plato, definitivamente vamos a tener mayor cantidad también de vitaminas y minerales. Que justamente eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? ¿Y el camu camu? El camu camu también. Definitivamente el camu camu está considerado definitivamente como uno de los que mayor aportan cantidad de vitamina C, ¿no? Es un poquitito ácido, pero es muy, muy rico. Y como te digo, puede ser incluido de repente en un jugo, ¿no? Sí, los jugos son deliciosos. Exacto. Justamente le da ese sabor un poquito ácido, pero realmente es bastante, bastante rico. Entonces, hay muchas personas que simplemente se han quedado en lo que, ¿dónde encontramos la vitamina C? Piensan que solamente en la naranja, pero no. Tenemos gran variedad y como tú lo dices, ¿no? Nuestra selva, nuestra amazonía del país, definitivamente encontramos gran cantidad de productos que realmente tenemos la suerte de tenerlos, ¿no? En este caso, como te digo, el camu camu es una potencia, me encanta, me encanta porque son justamente, nos da toda esta cantidad de vitamina C que también nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, definitivamente es, a nivel de vitamina C, por ejemplo, nos ofrece más vitamina C que incluso un vaso de jugo de naranja, que mucha gente no lo sabe. Entonces, a partir de ahora ya saben que podemos consumir un vasito de jugo de camu camu, en todo caso consumirlo también como fruta, ¿no? En una ensaladita de fruta. Entonces, básicamente, por ejemplo, podemos tener esa opción. En todo caso, por ejemplo, una persona que de repente consume la menestra, ¿no? La menestra los lunes de lentejitas. En mi casa, y creo que muchas familias también lo hacen. Así es. Consumir el tema y la menestra. ¿Cómo podemos absorber el hierro? Ojo con este dato, es importante. Como ahora está haciendo un poco más de calor, en vez de repente de consumir la limonada o un vaso de naranjada, podemos consumir un vasito de jugo de camu camu. Entonces, potenciamos totalmente el consumo del hierro. Es sumamente importante, ¿no? Recorremos vitamina C y a la vez el hierro definitivamente se absorbe mucho mejor. Es importante tener también en cuenta ese dato. Por otro lado, hay bastantes alimentos, por ejemplo, como la quinoa. También tenemos la maca, ¿no? La quinoa es peruana. Tenemos también, como te digo, la maca. Y definitivamente estamos hablando que son carbohidratos, ¿no? Muchas personas se alertan de repente cuando escuchan el tema del carbohidrato, ¿no? Entonces, ahora de repente también que estamos en verano, por ejemplo, hay gente que no consume. Me dicen, no, yo no quiero consumir carbohidratos porque voy a subir de peso. Claro. Exacto, pero definitivamente no, claro que no, porque lo que nosotros queremos es potenciar un sistema inmunológico. ¿Cómo hacemos para ello? Y justamente y nuevamente vuelvo a recalcar que, por favor, eso es lo que quiero que todas las personas que nos están escuchando lo tomen en cuenta. Es que tenemos que consumir todos los grupos de alimentos. Sin embargo, hay alimentos que, como te digo, son súper potentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, la quinoa, la quinoa es un carbohidrato, es un carbohidrato complejo. ¿Qué significa eso? Que al tener fibra nos llena también y nos da saciedad. Entonces, no solamente contiene, por ejemplo, bueno, carbohidratos, contiene la fibra y también contiene vitaminas del complejo B, que son sumamente importantes. Entonces, señora, usted que cocina de repente arroz todos los días, podríamos empezar a consumir a partir de ahora la quinoa, que es sumamente importante. Entonces, hablamos que es un reemplazo saludable, ¿no es cierto? Entonces, estamos justamente tratando de utilizar todo, bueno, por ejemplo, de costa, sierra y selva, ¿no? Todos los productos que se puedan consumir para justamente potenciar el sistema inmunológico. Doctora, lo malo es que la quinoa es más cara que el arroz. Una posibilidad podría ser de que yo cocino el arroz, por decir, en una familia que no tiene la posibilidad de comprar la quinoa. ¿Puedo mezclarla? ¿Puedo poner un puñado de quinoa en el arroz o en los fideos para tratar de potenciar mi comida? Mira, en ese caso podríamos, si solamente se puede utilizar pequeña cantidad de quinoa, lo que podemos hacer es una ensalada. Y después, esa podría ser la entrada, por ejemplo, ¿no? Podemos poner un puñadito de quinoa para toda la familia y después de repente un platito, no sé, de repente en casa han hecho un pollito saltado, ¿no? Utilizar la papita zancochada o la yuca o el camote, ¿no? Hay que tratar de optar por otras opciones. Igual el camote tiene caroteno. Hay que acordarnos que mientras mayor cantidad de colores tengamos en nuestros platos, definitivamente vamos a encontrar mucha más variedad y vamos a tener gran cantidad de vitaminas y minerales, ¿no? También quiero que podamos entender como población que no nos encerremos solamente en el arroz, ¿no? Entonces podemos encontrar en otros alimentos o en tubérculos, en este caso, mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Definitivamente. Muy bien, muy bien, doctora. Muchísimas gracias por la explicación. Ha quedado clarísimo que cuanto más color tengan las comidas, más nutridos vamos a estar. Muchísimas gracias por la explicación. Fue la doctora Verena Aro, nutricionista, que nos ha dado algunos detalles de lo que podemos hacer en esta pandemia para estar bien nutridos. Muchísimas gracias por la explicación.